Sí, un regalazo que hace la Presidencia Municipal, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal, la Coordinación del Centro Cultural y obviamente la dirección de la Compañía de Danza de Nuevo Laredo, que nos han invitado un año más a esta tradicional puesta en escena del ballet del Cascanueces y para beneplácito de todos nuestros pequeños. Entonces, déjeme decirle que esta mañana tenemos 1.200 niños y jóvenes desde preescolar, primaria y secundaria. Así que estamos de beneplácito porque además entendemos que es un gran esfuerzo que hace el Gobierno Municipal, no solamente en el desarrollo del trabajo cotidiano, sino además en lo económico, porque todo el transporte para atraer a todos estos niños, principalmente de las colonias del norponiente de la ciudad hasta acá, pues es una inversión económica fuerte que hace el municipio para que todos estos niños tengan la oportunidad de apreciar el arte, la cultura y nosotros pues como representantes de educación, el maestro Aurelio Valle, nuestro jefe del CREDE, siempre lo ha mencionado, trascendental, importante, no solamente por la cuestión del arte y la cultura, sino también porque incentivamos a los niños los valores, el amor a la cultura, al arte, a la familia y convivir en estos espacios les hace tener una sensibilidad diferente que nosotros como maestros agradecemos al Gobierno Municipal estas oportunidades.